Bueno me encuentro aquí en el centro comercial Las Ramblas, aquí está el lanzamiento oficial de la línea Galaxy S24 Como pueden ver ya nos tienen aquí los teléfonos para que nosotros podamos verlos Pues aquí están los teléfonos, es el S24 normal Y el Plus, el Ultra de momento lo han desalojado aquí Básicamente esta tienda de aquí de Las Ramblas es nueva, hace poco la inauguraron Tienen bastantes productos innovadores, por ejemplo esta televisión de 75 pulgadas Neo QLED 8K También está esta curiosa televisión que parece como que tuviera marco de cuadro Bueno no sé si así será en realidad Y lo que me llama la atención es esta barra de sonido Que según dicen a pesar de ser pequeña suena bastante potente Aquí está el buffer conectado, aquí está el precio de la tele y el de la barra de sonido También está esta otra barra de sonido que es la modelo Q600B Está bastante grande El precio es de $359 Aquí está otra tele, Neo QLED Además de eso está su línea blanca que está aquí, sus refrigeradoras Ah por cierto un pequeño paréntesis, la refrigeradora que tengo en mi casa es marca Samsung Y también tiene este dispensador de agua Está bastante bonita esta refri Este monitor también que llama bastante la atención Samsung monitor M8 Y aquí están las características Aquí se puede ver bien Es bastante delgado Tiene una cámara incorporada Y tiene un precio de $563 También están estas lavadoras Lavadora Samsung Está a un precio de $699 Está bastante bonita Y aquí está Esta estufa, esta cocina Y ahora lo que me ha llamado la atención también es esta barra de sonido Que tiene ese potente buffer, estas bocinas Y también esta tele que es ultra delgada Eso es lo bueno que tiene Samsung Que incorpora una tecnología en sus televisores Que son bastante buenas Porque está bastante delgada Esta tele Igual aquí hay accesorios Aquí podemos ver el Galaxy Fold 5 Aquí lo podemos ver Este teléfono cuenta con el Snapdragon 8G2 Es bastante potente Y está también el potente Galaxy Z Flip 5 Este teléfono llama bastante la atención Por su novedosa pantalla Que es más grande Aquí se puede abrir la cámara Y aquí estoy Aquí está el menú Se puede poner así O así O a full pantalla Que es así Voy a abrir el teléfono Permítanme Y aquí está Esa es la cámara del Samsung Z Flip 5 Tiene una pantalla AMOLED a 120 Hz 8 GB de RAM 256 GB internos Y por supuesto el Snapdragon 8G2 Aquí está la batería Aquí está la batería Es de 3,700 mAh Y aquí tenemos esta Tab S9 Que tiene un costo de 1,149 dólares Pero pueden decir ¿Pero por qué tanto una tablet? Porque incorpora esta tecnología Es resistente al agua Tiene IP68 Y tiene muchas mejoras Por ejemplo aquí Se puede trabajar como si fuera una laptop Esta tablet es de las más potentes de Samsung Aquí podemos ver información 8 GB de RAM 120 GB internos Bueno, 128 Y aquí está la configuración de la pantalla Tiene 120 Hz Por eso es que se ve así de fluida Y por supuesto una pantalla AMOLED Con unos brillos super excepcionales Unos colores vivos y brillantes Por supuesto aquí tenemos La familia Galaxy S23 Ultra S23 Plus Y por supuesto el S23 Normal O el Basic Como quieran llamarle Además de eso Está también este Galaxy Watch 6 Classic La correa está bastante bonita Un diseño elegante Y la verdad que el reloj está Muy, muy bonito Aquí se puede ver Tenemos estas lavadoras Que allá se ven lavadoras Profesionales Bueno, perdón Es una secadora Pero está bastante bonita Muy elegante el diseño Y por supuesto Aquí tenemos La línea de gama media El Galaxy A34 Que este teléfono Es bastante famoso Porque es de los más vendidos Galaxy A54 Galaxy A54 Y por supuesto El recientemente lanzado El Galaxy S23 FE Tiene un diseño Bastante bonito Aquí está la recientemente lanzada También la Tab S9 FE La tablet está bastante bonita Y bastante fluida Diría yo También es versión de 8 GB de RAM Y 128 GB internos Que tenemos esta barra de herramientas Para los accesos directos Vamos a tener menos barreras Para la conexión Para la comunicación Una mayor posibilidad Para crear contenido Potencia Para más posibilidades Pero Para los accesos directos Gracias.